Unido del año 2021, nosotros realizamos procesos de fiscalización a través de consulta al Ministerio de Economía y a la ASFI. Hoy lamentamos las largas colas y lo que está viviendo el ahorrista, el ciudadano. Nos solidarizamos con todas aquellas personas que están viviendo esta inestabilidad y esperamos que la ASFI dé certeza a todos los ahorristas para que no pierdan su platita. Nosotros lo dijimos en su momento y hoy el tiempo nos da la razón. Lamentablemente hay muchos ciudadanos que se encuentran afectados. Nosotros fuimos culipandeados, fuimos amedrentados, nos iniciaron acción penal, nos difamaron, nos quisieron quitar el curul, amenazaron mi familia. Y bueno, hoy aquí estoy, estoy aquí dirigiéndome al pueblo boliviano. Bueno, nosotros tenemos entendido que en su momento que hice una denuncia y un proceso de fiscalización, hubo una intervención de la ASFI a priori donde hubieron regulaciones en depósitos bancarios. Y tengo entendido que cuando a mí me abrieron una acción penal, también le abrieron al director de la ASFI por realizar un proceso de fiscalización. Pero bueno, esos son temas que quedan para la historia del país. La ASFI y el nuevo interventor tienen que dar certeza y seguridad de que los ahorristas no van a perder su plata y que se puedan acabar las largas colas que está viviendo esta entidad.